Las nuevas urbanizaciones pagan por tener el cableado bajo tierra y cada vez que se le pidió a FP, el FP le dijo que no lo podían hacer porque era costosísimo y que eso se lo tenían que recargar. A mí cuando yo era reportero de la calle siempre me decían no, 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 es que usted no sabe de lo que está hablando porque es que aquí en Florida, si todo ese sistema de fluido eléctrico fuera soterrado entonces tendríamos que lidiar con las inundaciones y sería lo mismo habría los mismos apagones y para restaurar el servicio sería más problemático aún pero como yo no soy un ingeniero Claro, no sabemos No sabemos 305-529-1020, hola, ¿qué tal?